La Policía Metropolitana de Montería activó los planes contra el hurto de motocicletas y realizó intervenciones a un total de 23 establecimientos en esta jurisdicción, informó el coronel Gabriel Hernando García Arrieta, comandante de la Metropolitana. Los uniformados con apoyo a la Seleccional de Investigación Judicial Sijín revisaron documentación de las motocicletas para verificar la legal procedencia de las mismas, así como los repuestos y partes que allí se comercializan. Durante sus actividades lograron decomisar una motocicleta por falsedad marcaria. A la misma le habían adulterado los números de serie de yasis y de placas. Se investiga si esta motocicleta era hurtada y estaba siendo deshuesada para venderla por partes. Las autoridades señalaron que se seguirán realizando frecuentemente este tipo de estrategias para luchar contra el hurto de motocicletas en la ciudad de Montería.